Tú me pones a ti tu piel, mami Ray Beats, 808 Production Tú me pones a ti tu piel, mami Me ha puesto el piel, mami No te me confundas, nena Me just wanna fuck, mami Me dice que yo no ame Pero no me reclame Me ha visto la young fella Just trying to make money Shout out to my combo No en a boat to lombar Le gusta mi estilo Que utilizo yo de ronco Alemania está a Toronto Yo en el brogi ponlo Pa que en la discoteca Hace la cosa está loco Uh 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 Rapa-bampam Cabré, ponle kick, qué-qué-qué-la levanta Girl, me like cómo tú te mueves Sinceramente ese move me conmueve Con ese booty tú me pones mal That sure you're really about to get so high Girl, me like cómo tú te mueves Sinceramente ese move me conmueve Con ese booty tú me pones mal That sure you're really about to get so high Ay, 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 ay Ay, 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 ay No es que no quiera ser más que un amigo Pero prefiero evitarme los líos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y él solo quiero brindarte abrigo Pásala bien esta noche conmigo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mía basta, girl, mía basta Young nigga trying to be coming in a star Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y él solo quiero brindarte abrigo Pásala bien esta noche conmigo Tú me dijiste que solo buscaba una noche de satisfacción No me involucré, mi reina, que solo vinimos por la diversión No es que tú seas cualquiera, tranquila, mami, te voy con protección Si no te gusta mi forma de hablar, bueno, vamos directo a la acción No sé qué tú aspiras conmigo, bebé, pero hoy solo quiero, bebé, bebé Nada de sentimiento, solo voy a meterlo Del bloque, maji, dime qué es lo que es Uh, 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 rapa, pam, pam Ray, pon de kick, que, 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 que la levanta Uh, 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 rapa, pam, pa Ray, pon de kick, que, 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 que la levanta Girl, me like cómo tú te mueves Sinceramente ese move me conmueve Ay, 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 ay Comin' and I'll start Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ya solo quiero brindarte abrigo Pásala bien esta noche conmigo